Pero tampoco te creas que hay un loot exageradamente bueno Ya, pero es muchísimo, nos estamos loteando Aquí hay varios coches al lado, ¿eh? Genial Eh, tendríamos... Limpia todo este ala Vamos al otro ala Que nos mate, nos hemos pasado 10 minutos loteándole a la ciudad Si ahora viene uno y nos mata En plan, pues gracias, chicos Ah, no nos va a matar ¿Quién va a venir aquí? Si es que si viene, lo vamos a oír Está demasiado lejos esta zona ¡Ay, gente! ¡Juta! Por el otro lado, vamos ¡Mierda! ¡Oh, me han dado! No me jodas, ¿en serio hay alguien más? ¡En serio hay alguien más! ¿Qué te acabo de ver? ¡Pero para qué dices nada! ¡Wow! Mira que nos mata y le hemos loteado toda la ciudad ¡Dios! ¿Cómo es que lo escuchemos? ¿Han venido andando? Ahora, han venido a lo mejor con un coche Y no nos hemos dado cuenta Y han aparcado lejos y...